y después de esa corona tan hermosa que le hemos hecho a nuestra reina del cielo con ese rosario con esas ave marías la hemos coronado porque ella sigue siendo nuestra reina fue la reina de zaira aquí en la tierra y ahora lo es en el cielo ella la lleva de su mano allí a esa gran morada a ese cielo hermoso junto a su amado hijo por eso seguimos venerándola porque ella le dio una buena muerte estuvo junto a ella junto a su hijo como lo hicieron también con san jose te agradecemos virgencita bendita por eso te veneramos con esa gran advocación de nuestra señora del rosario de fátima y seguimos de tu mano sabiendo que tú siempre intercedes por todos nosotros hemos llegado ya al tercer día de la novena que encomendamos ahora el alma de nuestra querida hermana la encomendábamos en salud ahora encomendamos su alma para que tú mamita maría estés junto a ella allí en el reino de los cielos decimos todos ave maría purísima sin pecado original concebida por la señal de la santa cruz de de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén esta novena nos permite disponer nuestro corazón para que cada día crezca más nuestro amor al señor y la fiel le entrega a su voluntad por eso queridos hermanos vamos a hacerla en familia en comunidad o de forma personal esta novena y tal como hicieron los pastorcitos de fátima pidamos con mucha fe en este tiempo de gracia porque este mes es el mes de gracia el muy el mes de nuestra reina del amor esa gracia que sea un camino de auténtica conversión así como de crecimiento y seguimiento a nuestro señor que nuestra señora de fátima siga caminando con nosotros amén y recuerden que la fiesta de la virgen de fátima se celebra el 13 de mayo hoy estamos en el tercer día de la novena y con este motivo de la primera aparición de la virgen a los pastorcitos lucía francisco y jacinta en 1916 tres pastorcitos se encontraban en el valle de la cova de iria cerca de la aldea de fátima en portugal donde se apareció un ángel del señor quien les pidió que rezaran e hicieran penitencia por la conversión de los pecadores el ángel se apareció en tres oportunidades siempre invitando a los niños a rezar y hacer penitencia el 13 de mayo de 1917 los niños vieron aparecer a una señora llena de luz ella les pidió que rezaran el rosario cada día que hicieran sacrificio y soportaran todos los sufrimientos que dios pudiera enviarles como acto de reparación por la conversión de los pecadores la noticia se propagó entre la gente y hubo reacciones en el mundo político y dentro de la iglesia los niños fueron interrogados en repetidas ocasiones y llevados a prisión por las autoridades la virgen se apareció todos los días 13 a los niños revelando tres secretos conocidos como los secretos de fátima asimismo les mostró el infierno y les habló sobre la importancia de la oración del rosario el 13 de octubre en el lugar que se habían congregado alrededor de 70 mil personas al mediodía todos los asistentes presenciaron el milagro del sol cuando éste osciló en dirección a la tierra trazando un patrón de zig zag ofrecimiento para todos los días dios mío yo creo espero y amo te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman oh santísima trinidad padre hijo y espíritu santo yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de nuestro señor jesucristo presente en todos los tabernáculos del mundo en reparación de los ultrajes con que él es ofendido y por los méritos infinitos de su santísimo corazón e intercesión del inmaculado corazón de maría te pido la conversión de los pecadores amén amén hoy meditamos amor a la oración ese amor a la oración que la santísima virgen de fátima quería transmitir a esos pastorcitos y nos transmite cada día a nosotros también ofrecimiento para todos los días oh santísima virgen maría reina del rosario y madre de misericordia que te dignaste manifestar en fátima la ternura de tu inmaculado corazón trayéndonos mensajes de salvación y de paz confiados en tu misericordia maternal y agradecidos a las bondades de tu amantísimo corazón venimos a tus pies para rendirte el tributo de nuestra veneración y amor concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente tu mensaje de amor y la que te pedimos en esta novena si ha de ser para mayor gloria de dios honra tuya y provecho de nuestras almas así sea día 3 amor a la oración o santísima virgen maría va su insignia de devoción que te apareciste en fátima teniendo en tus manos el santo rosario y que insistentemente repetías oren oren mucho para alejar por medio de la oración los males que nos amenazan concédenos el don y el espíritu de oración la gracia de ser fieles en el cumplimiento del gran precepto de orar haciéndolos todos los días para así poder observar bien los santos mandamientos vencer las tentaciones y llegar al conocimiento y amor de jesucristo en esta vida y a la unión feliz con él en la otra amén amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y seguimos con el amor a la oración oh dios cuyo unigénito con su vida muerte y resurrección nos mereció el premio de la salvación eterna te suplicamos nos concedas que meditando los misterios del santísimo rosario de la bienaventurada virgen maría imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcancemos el premio que prometen por el mismo jesucristo nuestro señor amén o nuestra señora de fátima dulcísima virgen maría que depositaste en nos todos nosotros mensajes de paz amor y esperanza tú que cargas sobre tu espalda miles de devotos y que escuchas son nuestras peticiones con paciencia y esmero hoy acudimos a ti para que puedas socorrernos en estas horas de duda en la que sólo tú nos podrás ayudar permítenos superar esto que hoy estamos atravesando y haz que el milagro se apodere de esta situación para que todos nosotros con tu agraciado manto podamos regocijarnos con los dotes de ser fieles devotos a ti amén amén virgen maría ayúdanos a amar la oración contigo voy virgen pura y en tu poder voy confiada pues yendo de ti amparada mi alma volverá segura dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes y ya que nos amas y proteges tanto con amor de verdadera madre haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén amén ave maría purísima sin pecado original concebida o maría sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti amén amén muchísimas gracias queridos oyentes gracias por esa gran audiencia que nos dan los esperamos nuevamente en el día de mañana en el cuarto día de la mano de nuestra señora del rosario de fátima que sea ella la que nos dé una noche de paz y que nos abrace y nos lleve en sus rodillas maternas para así todos nosotros poder hacer la voluntad del padre y que lleve de su mano el alma de nuestra querida hermana zaira allí al cielo prometido con nuestro amado jesús amén amén bendecida noche para todos recuerden que llegamos a ustedes bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén bendecida noche para todos amén un cristiano sin rosario es un soldado sin armas radio natividad 101.7 presentó el rezo del santo rosario y y